Yo traí un trabajito a un periodo viejo, pero me puse a pensar sobre las calles para tratar de llegar a una conclusión personal porque para que todo lo que sea fruto de nuestra experiencia se vuelque en algo, que algún día se llamara poema o un relato. Y he pensado posiblemente los senderos fueran el nacimiento de las calles. Entonces, un natural salía de su cueva para ir a buscar el agua y el sendero se iba formando. Los guerreros salían a cazar y se formaban los senderos. Y anteriormente, ¿quién formó, trazó los caminos del agua, inmensos, oscuros, monstruosos, y las rutas del sol en el espacio? Y el camino de los ríos, del mar, de los arroyos, pero hay rutas también en el espacio. La paloma con un olivo en el pico habrá sido la primera en unir un barco con el continente o con las piedras, el verde o el ocaso. Y el hombre caminó por la tierra que le fue encomendada y emitieron las piedras, las espinas, los insectos, esquivando, matando obstáculos y tiempo. Así nacieron los alambrados, los cercos, las pilcas, las picadas en las sabrosas selvas. Sin querer, tal vez, estaban formando las calles, calles, caminos o senderos. Y se formaron pueblos con calles al medio, y se formaron ciudades con calles al medio. Y en el campo los hombres abrían sus calles. Hay calles con hombres de guerreros militares, de flores con húmeros, de flores como en Minaclavero, con húmeros como en La Plata, con hombres de santos, de maestros, de poetas, que abrieron las calles de la amistad, de recuerdos, de los libros, de los hombres con retazos, de cierro los ojos. Yo conozco a hombres con calles en el rostro, en las manos, en el cuerpo, por donde circulaban ceremoniosamente el sudor, el cansancio y la alegría de volver a su hogar de barrio. En estas calles me detengo. Calle de los aledaños, donde los mayores transitaban por sus costas, y yo con el amor de ellos. ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!